¿Quién me habla? Manolo ¿Usted es el súper? ¿Qué soy yo para servirle a usted? Óyame Manolo, yo le estoy llamando porque mi departamento que yo vivo aquí en el 4C Resulta de que hay una tubería rota debajo del fregadero Y yo quisiera ver si usted es tan amable y bien Tubería rota del diablo, esta tubería que tanto se rompe lo tuvo, coño Ay, déjeme ver porque yo estoy un poquito ocupado ahora Pero lo que pasa es que se me está haciendo un charquero en la cocina, mano Yo quisiera ver si usted puede ser tan amable, chucha, madre Y usted viene y me arregle esa tubería, hermano Hoy no puedo, yo no Hoy no puedo ¿Y usted podrá mañana? Bueno, a lo mejor mañana sí, porque yo me voy a ocupar ahora Bueno, muchas gracias, señor Cabeza de Huevo Yo lo que hago ¡Oh, oh, 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 mamé, dico! En inglés, amigo, me hable ¿Quién carajo es? Asegúrse de él mismo que tiene, porque yo no llamé la esposa suya Ella me llamaré con un problema ¿Qué problema puede tener la mujer mía que te tiene que llamar a ti? El diablo le dice usted que yo llamo a Cabeza de Huevo Es que así es que todo el mundo le dice Como piensa en este mundo, usted me me respeta, coño ¿Cómo que Cabeza de Huevo, Cabeza de Huevo? ¿Usted es loco, eh? Perdóneme, yo pensé que eso no era nada malo Pues claro que es malo ¿Cómo usted me va a llamar a Cabeza de Huevo, coño? ¿Usted está volviendo loco? Pero es que eso no es nada malo, mire, el huevo es una cosa que... A mí no me importa que me viene ni que me viene a ser malo El malo es una cosa que alimenta... Yo me llamo Manolo ¿Ah? Yo pensé de verdad que usted se llamaba Manolo Cabeza de Huevo Mire, caballero, mire, el coño de Cabeza de Huevo no es nada malo Cabeza de Huevo es una cosa que alimenta, una cosa que viene de la gallina Yo no sé, malo que yo le dijera usted Cabeza de Huevo, Cabeza de Huevo